Estoy segura que ustedes van a decir Kyoko, ¿cómo te luce ese gorro? ¿Te ves preciosa? ¿Qué a la moda te ves? Y bueno, si ustedes creen que me lo puse por moda ¡Se equivocan, amigos! Es porque en Bogotá está haciendo tanto frío que hasta gorros me tengo que poner Siento que se me está congelando la tusta, el trasero, las nalgas, todo Hola, hola, amigos Bienvenidos a uno más de mis vídeos Este es Kyoko's Awards Si el día de hoy vengo con un reto de lectura Sí, yo sé que últimamente hemos hecho varios retos de lectura que también además es poco común que yo dedique un vídeo solo a un reto de lectura y que además supuestamente esto va contra todos mis principios pero ya vamos a hablar de eso más adelante porque en este vídeo vamos a hablar de mi reto de lectura del mes de julio además les voy a explicar en qué consiste que tampoco es que sea, uy, la gran cosa los libros que los componen, cómo lo diseñé aparte de hacerles la invitación y unas reflexiones al final sobre el tema es por eso que el día de hoy les traigo 1200 páginas leídas al mes logro cumplido o epic fail así que sin más ni más vamos a comenzar para ser justos, mijos, este vídeo iba a ser un vídeo extra los vídeos extra son los vídeos que salen los viernes y como en julio yo ya planeo retomar el ritmo regular de mi canal pues dije, bueno, este vídeo lo sacamos un viernes lo que pasó fue que no lo pude sacar antes y decidí sacarlo miércoles, un día de vídeo principal porque se estaban corriendo mucho los días, mijos y este es un reto que yo diseñé para julio y aparte de eso estoy muy emocionada por hacerlo es que no sé, últimamente creo que mi pensamiento ha cambiado tanto, tanto referente a los retos de lectura que por eso me decía dedicarle incluso un solo vídeo y quedarles debiendo un vídeo extra que yo creo que este mes incluso vamos a tener dos vídeos extra porque quiero que se unan, porque quiero explicarles y porque como mi pensamiento, como les dije ha cambiado tanto referente a los retos de lectura sí que les quiero hablar de esa evolución de pensamiento y ese cambio de imagen que tengo referente a estas actividades y eso lo vamos a hacer al final porque, mijos, como últimamente los retos de lectura que hemos hecho juntos me han servido tanto es que me han servido no solamente para leer más sino para disfrutar más las lecturas pues yo dije, ¿saben qué? Julio Herman Access va a ser el mes en el que me voy a echar una maratón de lectura voy a leer todos los días les comenté en Twitter, luego les comenté en Instagram incluso lo pusimos en votación en Instagram y ganó que hiciéramos reto en julio así que pues aquí está, se armó todo este jaleo hicimos lo prometido y este es el vídeo donde les voy a explicar cómo diseñé el reto de julio y si ustedes se quieren unir, cómo lo pueden adaptar el reto empieza el 6 de julio o sea, ayer 6 de julio de hecho, ayer tuvimos nuestra primera sesión de lectura en Twitch si ustedes quieren contar el día de ayer pues perfecto si quieren empezar a contar desde el día de hoy pues también está muy bien lo que tienen que tener en cuenta es que termina el 5 de agosto lo que nos da una totalidad de 31 días leídos que sería lo que componía julio pero como no alcanzamos a sacar el vídeo para el 1 de julio entonces agarré un poquito de días de agosto el reto consiste en que durante 31 días seguidos nos tenemos que leer diariamente un mínimo de páginas leídas al final cuando sumemos ese diario de páginas leídas por 31 días seguidos pues nos va a dar un total de páginas leídas al mes en mi caso son 1240 páginas leídas en 31 días mínimo y ya les voy a decir cómo llegué al 1240 en un buen día de lectura mío mijos yo alcanzo a leer entre 70 y 100 páginas fácilmente sin problema porque ese día tuve un buen día la di toda estuve al 100 pero lo que pasa mijos es que no todos los días son buenos para mí no todos los días la estoy dando toda y no todos los días estoy al 100 entonces si yo me pongo por ejemplo una meta de que mínimo me voy a leer 70 páginas diarias durante 31 días seguidos me parece un total desmadre me parece algo inalcanzable por otro lado en un mal día de lectura mío que coja el libro y diga uff no estoy conectando no me está rindiendo me alcanzo a leer mínimo unas 30 páginas máximo unas 40 páginas en ese momentico al día lo cual me parece una meta mucho más real porque no quiero ser pesimista pero normalmente uno tiende especialmente cuando ya eres adulto y tienes obligaciones a tener más malos días de lectura que buenos días de lectura entonces digo yo si lo que yo siempre me la paso diciendo en todos los vídeos sobre cómo leer más cómo leer más rápido cómo disfrutar más la lectura cómo crear hábitos lectores es que uno se coloque metas más reales porque si te colocas metas inalcanzables pues vas a probablemente fracasar frustrarte y dejar el reto o el hábito tirado de 30 a 40 páginas me parece a mí un número mucho más aterrizado si me leo un mínimo de 40 páginas diarias por 31 días pues si cogemos 40 por 31 pues nos da 1240 páginas ahí fue cuando yo saqué mi mínimo de páginas leídas durante este mes durante estos 31 días ojo ese es el mínimo no el máximo el máximo no importa cuál sea es muy probable que de hecho sobrepase esa cantidad de páginas y ya ahorita les voy a mostrar por qué en realidad no hay problema si lo sobrepaso más bien el reto en sí es que yo me tengo que sentar durante 31 días seguidos a leer mis 40 páginas sí o sí así llueva truene y relampague tengo que leer esas 40 páginas mínimo por 31 días seguidos ahora si no leyéramos puros libros de 400 páginas que eso no necesariamente es tan de la regla nos leeríamos más o menos tres libros por mes eso está muy bien amigos es mucho más de lo que yo me suelo leer de hecho así que yo hice mis sumas mis restas mis multiplicaciones y mis divisiones y ya saqué mi lista de libros que me pienso leer en estos 31 días que de hecho no son tres libros son más porque como les dije uno no necesariamente está leyendo libros de puras 400 páginas y se los voy a mostrar a continuación para que se provoquen un poco amigos porque se ven joyas el primer libro que me pienso leer estos 31 días es la tragedia de Belinda Elsner de Germán Espinosa este libro me lo envió Panamericana Editorial hace muy poquito y es un libro de un autor colombiano que ya falleció por cierto y se ambienta aquí en Bogotá es una especie de novela negra thriller misterio policiaca que en lo que llevo leído puro asesinato amigos puro maníaco el libro pinta muy del tipo de historias que estoy leyendo últimamente por eso me llamó la atención y además porque era un autor colombiano y este es un libro que nos da un claro ejemplo de lo que les digo que es muy probable que yo sobrepase mi meta de 1240 libros perdón páginas leídas porque este libro lo inicié con ustedes ayer en Twitch y solamente en esa sesión que tiene 90 minutos de lectura 45 descanso 45 me alcancé a leer 72 páginas y las sesiones de lectura es una cosa que vamos a estar usando aquí en esta actividad entonces si solamente en una sesión me leí 72 páginas es muy probable que sobrepase la meta de las páginas leídas en los 31 días pero para tener en cuenta este libro tiene 176 páginas el otro libro que me pienso leer estos días es el cuento de la criada la novela gráfica de Margaret Atwood este libro yo ya lo había empezado pero lo paré y ya lo voy a retomar lo voy a empezar desde cero aquí también hay que tener en cuenta que por muy que las novelas gráficas yo considere que son lecturas en regla se leen más rápido mijos eso sí estamos en eso todos de acuerdo eso no lo podemos negar así que esto probablemente si contamos las 240 páginas que tiene esta novela gráfica pues también nos hará sobrepasar nuestra meta de páginas leídas pero no crean amigos no crean que me estoy dando por mi lado ya se van a dar cuenta siguiente libro también es un thriller juvenil que me han recomendado mucho que lo tengo hace muchos años y hace mucho tiempo que le quería echar una leída éramos mentirosos de E. Lockhart tengo muchas ganas de leerlo este libro tiene 281 páginas aquí es cuando la cosa se nos pone más pesada mijos el otro libro que nos vamos a leer estos 31 días va a ser La Vida Invisible de Adila Ruh de Vi y Ishvab este libro pedidísimo enloquecidos y vamos a hacer esta lectura conjunta cuando llegó a Colombia se agotó o sea es una locura amigos es una locura todo lo que tiene que ver con este libro tengo miedo de hecho que tenga tanto hype ahí es cuando les digo que la cosa se va poniendo más interesante porque de sopetón nos vamos a echar 504 páginas después seguimos con Tony Takitani en esta edición hermosa de Haruki Murakami yo a Tony Takitani ya lo leí no es de Tony Takitani sino el cuento corto que viene en el libro de Sauce Ciego Mujer Dormida que es una recopilación de relatos escrita por Haruki Murakami en esa recopilación originalmente venía Tony Takitani pero ustedes saben que la editorial ha sacado los relatos más reconocidos de Haruki Murakami y los publica en estas ediciones no lo leo hace muchos años así que bueno vamos por él eso sí recuerdo que me gustó mucho pero entonces sumemos 60 páginas más y por último y esperando que sí nos quede el tiempo nos vamos a leer gente normal este libro lo compré hace muy poquito tiene dos meses aquí en mi casa apenas son 256 páginas y le tengo muchísimas ganas de leerlo porque la primera experiencia que yo tuve con Sally Rooney fue maravillosa ¿es este el libro que tiene una serie? creo que sí a eso sumémosle 250 páginas de este libro lo que nos da un total de 1517 páginas lo cual sobrepasa por 300 tantito la meta original de páginas leídas en estos 31 días ahora los retos no es solamente ponerse ahí una meta de libros leídos páginas leídas y números y ya está no los retos deben incluir una cierta serie de acciones o actividades que te motiven a cumplir ese reto y eso aplica para todo amigos para todos los retos que ustedes se quieran poner en la vida así que no crean que yo dije ay les pongo eso ahí los voy a dejar morir solos no señores aquí va una serie de actividades que tengo programadas para si ustedes se quieren unir a este reto pues lo hagamos más ameno así que por eso mijos primero durante estos 31 días vamos a tener dos sesiones de lectura a la semana por Twitch las sesiones van a ser los martes y los sábados a las 6 de la tarde exactamente como la que tuvimos ayer en Twitch el link para que me sigan allá lo encuentran en la cajita de la descripción del video esos espacios ustedes no tienen ni idea como nos ayudan para de verdad motivarnos a leer son realmente una bobadita porque solamente sentirse acompañado mientras uno lee pero se los juro que hace un montón de diferencia segundo viendo el éxito de las sesiones de lectura en Twitch el miércoles 14 a las 7 de la noche vamos a tener una sesión de lectura especial en YouTube porque es especial porque en YouTube nunca las hago siempre se hacen en Twitch pero en esta ocasión quiero hacer una en YouTube para que quede el récord te quisimos esa sesión de lectura en YouTube por este reto especial tercero el viernes 16 de julio les voy a subir un video extra este video va a ser dos horas de música para leer para que ustedes la tengan ahí cuando la quieran usar y les va a quedar ahí para siempre cuarto en Discord también encuentran el link en la cajita de la descripción por si quieren unirse a Discord podremos seguir toda la actividad en los canales destinados a ello y por último cuando terminemos nuestro reto de lectura vamos a tener un directo de cierre aquí en YouTube especial donde vamos a comentar todos los libros que leímos como fue nuestra experiencia que se nos facilitó o que se nos dificultó inicialmente será el 8 de agosto domingo 8 de agosto a las 7 de la noche como normalmente son los directos aquí en YouTube pero la verdad es que amigos no estoy segura si tengo que viajar ese fin de semana así que les estoy confirmando las fechas por mis redes sociales pero de que se hace se hace amigos y ya amigos en eso consiste el reto claramente ustedes no se tienen que poner hacer el reto al pie de la letra como yo dije es decir no se tienen que casar con las 40 páginas mínimas que yo me puse si se quieren poner más volandín si se quieren poner menos no hay problema amigos el punto es que ustedes lo adapten a sus necesidades quién es mejor es para conocer su propio ritmo de lectura que ustedes mismos si por ejemplo también faltaron un día o un día no pudieron leer amigos porque pues es que la vida es dura pues no se castiguen continúen al día siguiente y traten de compensar los días que siguen pues las páginas que no alcanzaron a leer ese día usen las sesiones de lectura que vamos a hacer en Twitch usen el directo que vamos a hacer aquí en YouTube usen la playlist usen las herramientas que ustedes quieran para que sobre todo disfruten porque vean amigos llegó la hora de las reflexiones no es que me quiera poner pesimista pero es que esa es la verdad la verdad no es otra que cuando tú creces pues la vida se va volviendo un poquito más dura cuando tú te vas volviendo más adulto tienes más obligaciones menos tiempo para cumplirlas ves como día a día no tienes tiempo para hacer tus hobbies agarrar un libro ver una serie ver una película escuchar música tocar un instrumento y si tienes el tiempo tienes la cabeza tan llena de pensamientos obligaciones y preocupaciones que no te dan ganas y obviamente en el caso de nosotros que nuestro hobby es leer pues el ritmo decae es normal y ojo yo siempre he dicho que no nos puede hacer de sus hobbies una camisa de fuerza o pues una cadena perpetua que uno se tiene que obligar a leer en el caso de nosotros y aquí es cuando entran los famosos retos de lectura donde yo descubro que en realidad el problema mío con los retos de lectura no son los retos en sí son las razones con las que muchas personas hacen estos retos de lectura que esto es muy personal muy cuestionable pero yo no estoy de acuerdo y son los retos de lectura por razones equivocadas ya sea por números por presión por posar porque te han dicho toda la vida que si tú ocupas tu tiempo libre viendo una película eres uy la plebe ignorante pero si ocupas ese tiempo libre leyendo dicen uy la élite culta y yo no puedo con el elitismo del ocio el elitismo en general me molesta en fin mijos que yo me fui por las ramas me fui por allá a reflexionar por otras cosas pero es que de verdad cuando estaba haciendo como el guión de este vídeo empezaron mis reflexiones por ese lado de querer nosotros separarnos en grupitos en nuestra defensa yo creo que es algo muy primitivo el querer ser parte de un grupo es más o menos lo que nosotros diríamos que es querer ser parte de una manada y eso hace que pues que surjan especies de etiquetas etcétera etcétera pero en fin el punto que yo les quería decir es que con el paso del tiempo el crecer de la experiencia lectora y de mi experiencia con estos retos de lectura con el paso de los años es que mi problema no son con los retos en sí mi problema es con las razones por las que yo veía que mucha gente hacía estos retos y además como que empujaba a otra gente a hacer estos retos para mí mijos y hago énfasis especial en el para mí cojan esto con pinzas porque ustedes pueden pensar muy diferente y es muy respetable las razones correctas para hacer un reto de lectura son por diversión por ponerte un reto sano eso es normal también querer uno sacarse de la zona de confort también está muy bien porque te estancaste porque quieres vivir una experiencia diferente que es muy una razón personal mía porque te nació de las entrañas porque te lo quisiste hacer y no por ninguna presión externa que inevitablemente siempre va a haber una presión o un factor externo para mí esas son las razones correctas por las que estos retos nos motivan y no nos obligan que es muy diferente y eso mijos esa es mi reflexión final este monólogo apasionado y filosófico sobre cómo ha cambiado mi visión sobre los retos de lectura como por muchos años les hice el fuchi y ahorita estoy como abierta de piernas de vengan a mí poseyeme y porque además no solamente he visto que me ha funcionado a mí sino que le ha funcionado a muchos de ustedes y se los dije por instagram y lo he visto en twitch y lo vi con toda la lectura conjunta de emergencia de orgullo y prejuicio que no solamente me rendía a mí sino que nos rendía a todos y ojo eso es algo que hoy nos puede funcionar y que el día de mañana en una semana en un mes en un año ya no nos sirva y eso también es válido es normal pero como veo que actualmente nos está funcionando y quiero seguir la tendencia hasta lo más que nos dé pues vamos a hacer este reto de lectura en julio espero que se unan que se motiven que escojan sus libros y vamos a leer juntos estos 31 días seguidos jalan o inhalan y eso ha sido todo mijos por el video del día de hoy muchísimas gracias por ver hasta el final déjenme en los comentarios si se van a unir y si se unen más o menos cuántas páginas diarias creen que se pueden leer durante estos 31 días seguidos yo estaría ya pendiente leyendo todos sus comentarios estoy entusiasmadísima porque se unan y pues porque quiero ver durante estos 31 días seguidos todo su chisme recuerda dejar la manita arriba comentar compartir amigos para que más gente se una al reto y suscribirte cuando te suscribas prende la campanita notificaciones para que youtube te avise cada vez que haya un nuevo video recuerda seguirme en mis redes sociales las vas a encontrar en la cajita en la descripción ahí va a estar twitch donde están las sesiones de lectura discord donde también seguimos un montón de actividades instagram twitter facebook mi club de lectura yo leo lo que se me da la gana y mi blog donde publicaré todas mis reseñas algún día todos los links para que vayan y me sigan allá abajito yo por ahora me voy despidiendo dejándoles un beso así gigante del tamaño ay de lo rico que se siente este gorrito amigas es como tener un gato montado en la cabeza y nos veremos en otra oportunidad bye y nos vemos en la próxima